Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador gracias por estar aquí, muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video recuerde, suscríbete, comparte y regala tu like bueno señores, antes de hablar ahí ya empezó la división a pelear por el mismo hueso entre Marlene Funes y Ana Belloso pero antes que todo veamos esto alcalde de San Miguel de San Miguel Centro presentó a la Fiscalía documentos de empresas que presuntamente habrían sido autorizadas para no pagar impuestos el alcalde Torres dijo que será la Fiscalía General de la República la que determine si existe responsabilidad o no por parte del consejo anterior Alex Torres, alcalde de San Miguel Centro por el Partido Demócrata Cristiano PDC informó a través de sus redes sociales que la tarde del lunes presentó a la Fiscalía General de la República la documentación requerida para que inicie el proceso de investigación por las posibles evasión del pago de impuestos a la alcaldía migueleña por parte de siete empresas serán las autoridades de la Fiscalía las que determinen lo que ocurrió y si existe o no acciones que se desprendan de lo actuado durante meses anteriores expresó el funcionario en la publicación el pasado 9 de mayo el alcalde migueleño denunció durante una entrevista televisiva que habían identificado irregularidades cometidas por las administraciones anteriores encabezadas por Wilfrero Salgado de la coalición Gana y Nuevas Ideas entre estas que una de sus últimas sesiones en el Consejo Municipal acordaron que al menos siete empresas no pagaran impuestos que debían incluyendo una televisora vinculada al exalcalde Salgado que sumarían al menos 300 mil dólares encontramos los expedientes y está identificado que el Consejo pasado aprobó congelar los impuestos que tenía esta empresa entre ellas TVO, Televisión Oriental algo que no vemos justo aprovecharse del poder que le dio el pueblo en las elecciones pasadas manifestó en esa ocasión sin embargo consultado al respecto por este periodo Salgado manifestó que las acusaciones por parte del actual alcalde eran falsas y que la municipalidad no cuenta con una ley para poder realizar el cobro de impuestos a empresas a través de la unidad de comunicaciones de la alcaldía se intentó hablar con Torres sobre los documentos presentados pero no respondieron así que ahí están señores las declaraciones ahora bien vámonos a la cosa primero recordemos las declaraciones de la señora de la señora Ana Belloso que en un virus que hubo se presentó como futura candidata a la Secretaría General del FMLM acompañada de Simón Paz apoyando a Simón Paz veamos lo que dijo en esta ocasión ella ¿Quién está aquí? ¡El FMLM! ¿Y la nueva consigna? ¿Con Simón? ¡Sí! ¿Con Simón? ¡Sí! Acompañada de la presentación de su candidatura a nuestro próximo secretario general del FMLM el compañero Simón Paz también un saludo fraterno al resto de camaradas que están acá que también están asumiendo ya sea una candidatura o han resultado electos también dentro de los cargos municipales y asumen ese compromiso de cara a este momento el FMLM tiene un rol que cumplir el FMLM tiene una obligación con este pueblo que le dio vida porque el FMLM surge de la organización del pueblo de la población que en aquellas décadas sufría atropellos a derechos humanos sufría la pobreza sufría la desigualdad y ustedes no me dejarán mentir que esas condiciones siguen hoy latentes y con muchos retrocesos marcados y por lo tanto la vigencia de la lucha del FMLM que no es la lucha de una persona en particular sino que es la lucha por la transformación de este pueblo está vigente teniendo claridad a qué nos enfrentamos contra quién nos enfrentamos que no es un tema que vaya dirigido únicamente porque es contra el FMLM sino que hay un gobierno autoritario un régimen dictatorial que está actuando únicamente para favorecerse ellos aun cuando eso implique ir en contra de la población y en contra de las grandes mayorías y en ese universo de población ¿quiénes son las más afectadas? las mujeres y los retrocesos en materia de derechos humanos para las mujeres son muy sensibles quienes están cargando principalmente con la crisis de la economía familiar son las mujeres quienes hoy nuevamente están padeciendo el caso de la mortalidad materna por la falta de atención por ejemplo prenatal son las mujeres quienes siguen sufriendo grave brechas de desigualdad son las mujeres y hago el énfasis en esto porque como partido como partido de izquierda democrático y revolucionario siempre hemos procurado promover una mayor participación de las mujeres promover también que las mujeres estemos participando activamente en la toma de decisiones para que estos nuestros derechos nuestras demandas sean puestos en la agenda y desde la secretaría de la mujer del partido hemos tenido grandes avances y yo hago un reconocimiento a quienes nos han antecedido en esos espacios porque sin duda también producto de la lucha de mis compañeras que desde aquel momento en que se organizaron vaya las declaraciones que ustedes están viendo de la navilloso vienen a querer darle paz a la población esta muchacha piensa que con ese discurso barato erróneo confrontativo que tiene en atacar al gobierno su imagen o va a levantar al partido esta señora le está hablando a un partido muerto a un partido que no tiene voz ni incidencia en la política salvadoreña no diputado no alcaldes no presidente absolutamente nada no entienden que el pueblo los castigó que el pueblo no los quiere ver ni en pintura y continúan con la retórica con ese discurso prepotente arrogante con un discurso lleno de magojo lleno de mentira lleno de falsedades esta no entiende que en los tiempos que estamos ahora al pueblo ya no le pueden dar paja al pueblo salvadoreño ya no le pueden dar casaca ya no le dan atol con el dedo al pueblo salvadoreño antes antes en tiempos de en los 80 si le daban paja al pueblo pero ahora bendita las redes sociales que se ocupan para desenmascarar a estos pícaros que vienen con un discurso el mire no cambia el discurso no cambia la postura hablan de aquí hablan de allá pero ellos cuando estuvieron en el poder quisieron pues el pueblo sabe lo que hicieron y es nada por eso que el pueblo los castigó y ahora como no pueden vivir de otra cosa que no sea la política vienen a hablar pura caca pero bueno terminemos de escuchar porque de ahí traemos a la Marlene Funes en la década de los 60 70 lucharon por estos espacios es que también ahora nosotras así como Diana Miriam y otras compañeras que también están acá hemos tenido la oportunidad de participar porque nada compañeros y compañeras nos ha sido regalado todo esto es producto de la lucha y una lucha constante porque aquí no se vale verdad que porque hay un revés electoral que porque quizás no ganamos tal espacio nos vamos a aceptar y ahí acabó todo no si las injusticias siguen siendo el pan de cada día para nuestra población y principalmente para los grupos de población más vulnerables la obligación de los luchadores y luchadoras como cada uno de ustedes es seguir dando esa batalla y yo no dudo que en este momento la sabiduría es de ustedes la sabiduría del FMLM reside en la militancia que es quien en el próximo proceso tanto el 30 de junio para la Secretaría de la Mujer y de la Juventud así como en julio para el resto de cargos de dirección partidaria tendrán ese tino y esa sabiduría para colocar en los espacios de conducción liderazgos del partido firmes aquellos que no les tiembla el pulso que no hacen contibiezas que tengan sentido de oportunidad para denunciar lo que haya que denunciar para ir sin miedo y de frente a enfrentar este régimen que hoy gobiernan pero también con la capacidad de propuesta que ha sido siempre una característica nuestra así que compañeros y compañeras a participar activamente en este proceso la lucha es constante la lucha es continua y tenemos obligación luego de haber finalizado este proceso salir fortalecidos e ir en unidad a seguir dando esas batallas no solo por el FMLM no por nosotros y nosotras sino por nuestro pueblo querida el FMLN con Simán gracias compañeros y compañeras la directa fue clara llamando al FMLN a los simpatizantes a votar por Simán Paz diciéndole que tengan el latino y la servidoría para votar por por líderes firmes o sea le está llamando en pocas palabras inecto al Chino Flores le está llamando inecto al Chino Flores y a la Marlena Funes porque ellos dicen tengan la capacidad y la inteligencia de elegir a representantes que no les tiemblen la mano sin temor pura paja hipócritas porque les tembló la mano para perseguir a sus propios corruptos que andan huyendo en México porque les tembló la mano por atacar a los pandilleros que tuvieron acorralado al pueblo salvadoreño hipócritas así que no venga con paz esta señora ahora decir que vienen con valentía vienen con sabiduría y que vienen fortalecidos fortalecidos de que anabelloso ubicaste mujer y es tiempo que te componete mujer creo que todas las ahuevadas que te daba Sueci Calleja o la o la Alexia arriba como que le han dejado más de como que le faltan 10 para el peso a tu tía ahora sale con paz que están fortalecidos fortalecidos de adónde vos si el si el mayor índice de sentimiento de la población era odio y rencor y desprecio por el FMLN lo dijeron las encuestas el FMLN lleva un porcentaje bien alto del sentimiento de la población y el sentimiento es que el pueblo los odia por traidores por cobardes por mañosos por pícaros porque le dieron la espalda al pueblo salvadoreño que le va a dar paz a Chico Valija pero bueno ahora bien dijo el Chino Flores soltó la sopa dice que dice el Chino Flores que recuerden que Simón Paz se postuló para obtener la Secretaría General del FMLN la Ana Belloso va como fórmula como como la Secretaria el Chino Flores también se postuló como Secretario y su fórmula es nada más y nada menos que Marlene Fuentes ay tu tío vamos a ver lo que dice que es lo que viene un trabajo de base que es lo que viene entusiasmo enterremos la amargura enterremos el odio y la división promovamos el amor el respeto y promovamos los valores el FMLN es eso es lucha es unidad es entusiasmo por supuesto que me voy a inscribir el sábado y lo voy a decir mi fórmula es la compañera Marlene Funes como Secretaria General adjunta del FMLN vaya vamos a ver así que vamos a ver quien queda pero también tenemos por los saboreños declaraciones de mira aquí le tengo fotos donde anda la Marlene Funes está activa también mira ahí pueden ver ustedes aquí dice bendiciones seguimos de manera permanente mira ahí sigue la Marlene Funes otra que dijo que iba a vivir que dijo que iba a vivir de lo que haya estudiado que es notaria pública que es abogada de la república pero por lo que se ve quiere seguir hartándose de los impuestos del pueblo del estado no hombre poquito lo duró que dijo no pues yo tengo una maestría aquí yo soy notaria pública soy abogada yo calmate la mujer maravilla que todo lo sabe y al final no trabaja de lo que ha estudiado sino que de la política dijo Warren por eso que la señora está bien galanota mira tremendo ya saben el que por no decir porque después de bailar criticando a uno pero veamos ya empezó a tirar su veneno la señora así que adelante producción video número uno con la licenciada perdón con la licenciada Marlene Funes está en placer poder saludarles nuevamente nos habíamos ausentado un poquito por ahí por decisiones y cuestiones propias que en algún momento se las voy a comentar pero hoy quise conectarme con ustedes y hacer algunas valoraciones sobre algunos temas que a mí en lo particular me parecen muy interesantes que contrastan con la realidad de nuestra gente acá en El Salvador he visto a muchos creadores de contenido que son full apoyo del gobierno cuestionando una medida que tiene que ver con incentivos que se le van a dar a profesionales extranjeros que quieran venir a vivir aquí al país y que pues El Salvador le va a dar de manera generosa vivienda empleo y le va a dar incluso seguridad para ellos para sus hijos no solo seguridad en su integridad física sino seguridad social seguro y todo lo demás yo no sé qué opinan ustedes que viven acá en nuestro país que le estaba haciendo frente aquí en El Salvador que por qué mejor no apoyar al talento nacional nosotros tenemos excelentes médicos excelentes abogados excelentes profesionales en diferentes ramas que están sin empleo pero al gobierno se le ocurre traer mejor científicos médicos ingenieros y de otro lado y no apoyar a los salvadoreños incluso estuve viendo unas declaraciones muy virales de una parlamentaria que dice que los jóvenes no necesitan estudiar una carrera universitaria que mejor sean carpinteros albañiles jardineros es decir a nuestros jóvenes a nuestros a nuestros hermanos a nuestros compatriotas los vemos así tan tan que no no les queremos ni dar la oportunidad de accesar a una educación de calidad porque dice la diputada que no que no la necesitan que se están extinguiendo yo de acuerdo que hay muchas personas que quieren estudiar pero que no tienen la oportunidad pero dice dice la parlamentaria que no que no eso para qué mejor en palabras más palabras menos pareciera que mejor traigamos de fuera a los profesionales y nosotros conformémonos con ser jardineros con ser o sea miren yo creo que también es bien bien complejo la manera respectiva en que nos tratan a nosotros así es que yo no sé qué opinan ustedes de eso de estar trayendo de fuera tal que no se vaya a morder la lengua la Marlene Funes porque su compañera de fórmula para obtener la Secretaría General del FMLN el Chino Flores dijo que los jóvenes dejaran el teléfono las tabletas que agarraran el capirucho mejor o sea ven la hipocresía del FMLN o sea el Chino Flores dijo en vez de estar en ese teléfono agarrando computadora agarren el capirucho que es un patrimonio dijo todavía dice y dice que es un patrimonio el capirucho no no le digo que al Chino entre más viejos más tontos perdónalo padre le iba por maje pero bueno aquí está señora ahora viene que muy preocupada por los jóvenes muy preocupado donde se debería preocupar realmente por los jóvenes cuando se tenían que preocupar realmente por los jóvenes era cuando ellos gobernaron porque el mayor índice de homicidios en El Salvador era la juventud el futuro de nuestro pueblo estaba siendo masacrado jóvenes de 12 13 14 15 16 18 20 21 años estaban siendo masacrados por las pandillas que era que era más mejor preocuparse por eso por salvar la vida o el primer derecho de todos los ciudadanos pero es que va a saber de amor a esta señora y nunca ha besado la maestra ahora muy preocupada ahora regresa nuevamente a hacer videos porque anda detrás del hueso del hueso de la secretaría porque después que no quedó mire con el pico callado no apareció la señora como que le dio le subió la presión o no sé qué onda o le dio depresión o no sé pero la señora desapareció ahora viene a dar clases de moralidad no hombre habrá se visto dijo el señor Dagoberto Gutiérrez bueno sigamos viendo otros dos minutos de lo que dice tu tía talento humano cuando en El Salvador tenemos este tenemos talento humano que se está fugando y que se está yendo justamente por eso por falta de oportunidades y quiero aprovechar la ocasión también para solidarizarme no de manera política porque sería asqueroso hacer proselitismo con un con algo tan doloroso como lo que pasó con la muerte de una doctora que precisamente se suicidó y yo podría pensar que le afectó mucho haber sido cesada por haber ella exigido sus derechos son de aquellos médicos que fueron cesados yo no sé cómo esta gente que hace esta maldad de presionar a la gente puede vivir tranquilo pero imagínese usted en nuestro país cesan a los profesionales por exigir sus derechos pero le dicen a los internacionales que pueden venir y que aquí incluso hasta les van a dar incentivos económicos incentivos fiscales pero a los nacionales no les dan oportunidades yo solo les dejo ahí mis estimados amigos y amigas la reflexión para que ustedes valoren y este no tengo carga en el teléfono por eso no vamos a hablar mucho pero más adelante vamos a hablar porque he estado leyendo mucho sobre el desfalco de una cooperativa de ahorro y crédito donde según algunos economistas y panelistas a mí no me consta pero yo voy a decir lo que ellos han dicho en diferentes medios de comunicación al parecer pues algunos personeros del partido gobernante en El Salvador tienen ahí pues algunos intereses mezcladitos pero se salpica a otros y se salpica dice ella que sería asqueroso y no lo que está haciendo aprovechándose del luto y quien dice que ella la muchacha se quitó la vida porque la cesaron ella conoce la vida personal de la muchacha ella sabe realmente si no estaba pasando otros problemas de depresión porque hay jóvenes que aunque estén jóvenes o piensan que no tienen problemas pero están pasando por momentos de depresión vienes acá rajas políticas y todavía dicen que no lo quiere politizar porque sería asqueroso hipócrita lo está politizando ahora muy preocupada por la joven a de veras y las jóvenes que eran violadas por los pandilleros ahí no se preocupaba ahí no era asqueroso no le digo pues que estas ellas solas se redan con su propia lengua acaso ella conocía toda la vida personal de esa muchacha que se quitó la vida será que ese era el único problema que tenía entonces si no si no sabe la realidad mejor calladita se mira bonita la Marlene Funes pero continúa tirando su veneno la maitra así que la Marlene Funes no quiere ir a echar tortillas no quiere ir a vender pupusas mucho menos trabajar de notaria o de abogada como ella decía al parecer quiere seguir quiere seguir lambiendo el huesito hartándose del pueblo salvadoreño habrá se visto pero bueno ahí lo voy dejando recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto no les cuesta nada debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal La Neta SB para que ustedes puedan ir a verlo así que los espero en mi segundo canal La Neta SB es de gratis y es de choto así que nos vemos en otro video ahí está para que se suscriban en mi segundo canal nos vemos en otro video y salud lulu chingo chau 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 you